Por fin. ¿Me vas a decir dónde vives? No, no, es peligroso. César, me muero por estar contigo. Blanca entiende. Nos podemos morir si nos descubren. Y no de amor, precisamente. Tienes que entender que tú eres lo que yo más quiero. Yo no te quiero hacer daño, Blanca. Y tarde o temprano, yo lastimo. A mí no me importa. No me importa nada, no me importa que me lastimes, aunque a veces, la verdad, pues sí, si lo haces. Yo te perdono todo. No creo que me perdones todo. Yo te esperé todo este año. Viajé, conocí gente, tuve miles de tentaciones. Pero no estuve con ninguna mujer, te lo juro. Pero cuando pensé que estaba seduciendo al que resultó custodio de mi mamá, busqué a Vanessa.